La ausencia del presidente provincial de Cruz Roja, que no puede estar aquí, y estamos aquí para presentar el festival solidario Lugo Rock, con todos estos grupos que hoy nos acompañan, que sábado a las 21 horas en la Casa de la Música, pues se va a ofrecer un concierto, los grupos Maldia, Barbarian Prophecis, José Rubio, Ocens Garden y Fiddle Slade. Y nada, le paso aquí la palabra a Julio para que cuente un poco cómo fue todo esto. Bueno, hola, y nosotros también queríamos disculpar a los chicos de Fiddle Slater, que por motivos laborales no han podido venir hoy, y bueno, José Rubio también, ha sido papá ayer, y pues le vamos a disculpar. Pues nada, eso, hemos organizado el festival solidario Lugo Rock, y bueno, la intención era doble. La primera y más importante, pues lógicamente queríamos organizar el festival para una causa solidaria, no queríamos, o sea, queríamos que toda la gente implicada fuese de una forma solidaria, sin ningún tipo de ánimo de lucro, y pues contratamos con bandas de Lugo, que esa era la otra finalidad, dar a conocer la música de Lugo, los grupos de Lugo, que además ahora, pues justo coincide que Ocens Garden acaban de grabar su primer EP, Maldia acaban de grabar su primer disco, y Fiddle Slater también están grabando, y pues eso, queríamos dar a conocer un poco más la música de Lugo. Sorteos a lo largo de toda la noche, habrá sorteos de camisetas, donadas por los grupos, por los colaboradores del festival, camisetas de guitarra calavera, fábrica de songs, LDR chapas, Estudio 54 ha donado una guitarra eléctrica, que se sorteará a la final de la noche. Quería decir también que a veces tenemos un problema en Lugo, entre grupos y entre músicos y entre artistas en general, de colaboración entre nosotros, a veces tenemos esa cosa de que nos apreciamos, apreciamos la música que hacen los demás, pero no siempre colaboramos unos con otros, y esta es una ocasión para empezar una relación mejor de la que tenemos, y aportarnos más cosas unos a otros, porque nos hace mucha falta, porque luego en realidad no acabamos de salir del huevo, en el tema de música, entonces tenemos que hacerlo porque hay gente muy buena, hay gente muy buena, entonces es un buen momento para empezar a potenciar eso también. Y es que ya no haya dicho mi compañero, nada, os esperamos ahí el sábado, y pasárnoslo bien, y toquen el rol del metal. Gracias. 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 Gracias.